Si hay pastores aquí, van a afirmar la verdad. Si es que son pastores de Dios, y si son maricones, van a quedar como caballo entrenado, sin palabras. Porque viven en Escritura, en el Declonomio 22.5. Escuchen prostitutas. Entre viejas y jóvenes. Escuchen prostitutas. Es la palabra de Dios que merece respeto, vinagre. No vestirá la mujer ropa de varón. Porque es abominación a Jehová tu Dios. ¿Estás oyendo rajadas? ¿Estás oyendo? Por eso es que el oficio de Dios está en la faz de la tierra. Porque esta bestia no respeta la palabra de nuestro Dios. Y para el que le gustan los hombres. El hombre tiene que andar bien corregido. Pero el hombre que deja de comprar ropa por alcanza de cocaína. Por alcanza de marihuana.